En realidad no hemos hecho cambio, la empresa informática que está atendiendo a nos va a seguir atendiendo a nos en una parte, en una parte de los servicios que hacíamos. Hemos contratado a otra consultora en el sistema que hace a la administración del municipio y al sistema de compras, porque lo consideramos mucho más moderno, mucho más eficiente y la verdad que no entiendo la crítica cuál es, sinceramente no la entiendo porque es como decir, la municipalidad cambió de contador o cambió de abogado, esto ni más ni menos es lo mismo. Pero yo creo que a veces la oposición le está costando encontrar de qué quejarse y buscan cosas medio sin sentido. La consultora nueva que hemos contratado y que le hemos pedido autorización al consejo y se lo hemos pedido, ¿sabes por qué? Porque la misma consultora pide que sea con autorización del consejo, porque ni siquiera es por el monto del contrato ni nada. El titular de la consultora es el contador Ángel Mario Letore, quien fue 10 años ministro de finanza de la provincia, quien es docente universitario y uno de los principales tributaristas de la provincia de Córdoba, consultado a nivel nacional, inclusive por el gobierno nacional en distintas oportunidades, conectado con los organismos internacionales de crédito, con una trayectoria excelente. Ángel Mario es una persona, pero de lo más respetada y valorada profesionalmente en todo el ámbito de la provincia de Córdoba. Y que nosotros podamos tener como asesor a la consultora de él, yo creo que tenemos que estar contentos y no preocupados. A ver, yo les voy a dar un dato. A veces yo creo que la oposición, por eso digo, a veces la oposición tendría que tratar de buscar alguna otra cosa si es que tiene necesidad de quejarse de algo. Porque a veces la oposición siente que tiene que quejarse porque es oposición. Bueno, también tienen que aprender alguna vez de que si no hay nada de que es quejarse, bueno, que no se quejen, pero no buscar temas para poder buscar un problema donde no lo hay. Ustedes habrán sentido hablar de la contadora Silvina Rivero. Silvina Rivero es la jefa de gabinete, ministra coordinadora, un cargo nuevo en el gobierno de la provincia, que tiene a cargo todas las agencias, todas las secretarías, todas las subsecretarías y es jefa de gabinete. Silvina Rivero es una ex integrante del estudio de Mario Ángel Eletore. Entonces, a ver, la verdad que me cuesta entender de que tengamos como asesor a Mario Ángel Eletore cuando tiene esa vinculación con Silvina Rivero. O sea, hay que estar sentado acá. Ustedes saben lo que es poder llegar a hablar con la ministra de coordinación del gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, a nosotros, yo porque la conozco ya de antes y estoy en la función, pero que sea una persona al riñón de Mario Ángel Eletore, bueno, yo creo que es positivo. ¿O ustedes creen que, por ejemplo, el gobierno de la Nación, cuando elige sus ministros de finanzas, sus negociadores de la deuda, ¿a quiénes eligen? Buscan personas que tengan vinculaciones, que sean conocidas, que tengan llegada. Esto es común en cualquier lado. ¿Y qué va a buscar? Voy a buscar un asesor que no sabe en qué puerta golpear en el gobierno de la provincia, en por qué oficina entrar, no lo conoce nadie, no sabe cómo llegar. Bueno, yo tengo la posibilidad de poder elegir esas personas y las voy a seguir eligiendo, aparte, al mismo costo. Por eso la verdad que no... Yo no estaba al tanto de las críticas, me entero por usted, pero si esa es la crítica, bueno, que sigan siendo esas. Ayer vinieron dos personas a capacitar sobre el sistema nuevo. ¿Sabe qué dijeron los empleados que tomaron la capacitación cuando terminaron el curso? Hubo dos que dijeron, y ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer entonces? Claro. Mire, dentro de los módulos que estamos contratando, está lo que es la licitación, la oferta pública, pero a la inversa. Es decir, es como un remate. Cuando yo necesito comprar, vamos a suponer, fideos, y necesito 10 bolsas de fideos, pongo en la página web de la municipalidad una aplicación que vamos a tener y que van a tener todos los proveedores, y donde decimos, necesitamos comprar 10 bolsas de fideos. Nuestro precio oficial es tanto. A las 12 del mediodía del día de mañana se cierran las ofertas. El que menos ofrece, con la misma calidad en la marca, es a quién le compramos. Así va a empezar a comprar la municipalidad de Villa Germán del Grano con ese mecanismo y ese sistema. Bueno, ya va a ver usted el ahorro que vamos a tener. Esto es lo moderno, esto es lo nuevo, esto es la transparencia, esta es la verdadera transparencia. Si recién cuando usted entró me habría escuchado quejarme con el encargado de compra diciendo, hemos comprado unos pocillos, unas tacitas de café que no había para, si viene alguien a servirle un café, a un precio que no es el que corresponde, pero estoy seguro de que hay mejor precio. Con este sistema vamos a solucionar. Si el municipio de Villa Germán del Grano no empieza a buscar soluciones en cada rincón, vamos a seguir siendo más de lo mismo. El pueblo no nos votó para hacer más de lo mismo. El pueblo nos eligió para que cambiemos la municipalidad desde el punto de vista del funcionamiento, de la optimización de los servicios, de los recursos económicos, cómo usarlos. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Yo no he venido acá a estar cuatro años para hacer más de lo mismo. Porque me dicen que 30 años la empresa tal estuvo atendiendo. Bueno, a ver si tengo algo para decir es que hace 30 años que la municipalidad esta siempre tiene problemas para pagar los sueldos y para pagar los proveedores. Entonces, ¿qué me vienen a hablar de estos temas? La verdad, creo que la oposición va a tener que... Porque yo quiero que la oposición haga críticas. Porque si la crítica está bien basada, la crítica termina siendo constructiva, nos obliga a nosotros a ser mejores, nos agrega mejores ideas, mejores proyectos, y en conjunto vamos a poder hacer grandes cosas. Ahora, si es criticar porque tengo la necesidad de salir del Consejo, de la reunión del Consejo, y sí o sí porque soy oposición tengo que criticar y digo cualquier cosa, bueno, la verdad van a tener que replantearse eso porque la gente se va a dar cuenta. La gente se va a dar cuenta y van a quedar medio desubicados, no sé si me explico. Porque plantear esto, vuelvo a repetir, dos empleados dijeron, ¿y ahora y cuando esto esté funcionando nosotros qué vamos a hacer? Bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema. La tecnología es para eso. ¿O qué queremos seguir? Gastando plata donde no hay que gastarla. Y no me estoy refiriendo al sueldo de esos empleados. Esos empleados ya encontraremos qué otras cosas van a hacer. Pero hoy no podemos seguir con programas. Escúcheme, nosotros acá liquidamos los sueldos y estamos 15 días para imputar los sueldos en la contabilidad, en cada área, porque después hay que pasarlo mano a mano uno por uno. Acá liquidamos los sueldos y automáticamente hicimos clic y fue y paró toda la información en el balance y en la contabilidad. Es lo que hoy se usa, es lo nuevo, es lo moderno, es la ciencia la que avanza. Nosotros tenemos que ir a la par de eso. Pero bueno, puedo repetir. Si esas son las críticas, me tienen muy tranquilo.